Y no se resistió, él estaba ahí, no se resistió, no se resistió, no les hizo nada. Lo mataron, como decimos, mataron a cualquier cosa, lo mataron. Lo mataron de un balazo por defender a su esposa. A pesar de no poner resistencia, apenas un grito de advertencia, les bastó a los asesinos para dispararle a quemarropa. ¡Gracias!